Hola, soy Larisa Rivera Viviano, estudiante de Artes Visuales. Actualmente estoy en mi último año universitario, empezando mi proceso de titulación. Por lo mismo, es parte de mis ganas de tener este apoyo, ya que llevo trabajando en este proyecto dos años, que eventualmente, por la grandeza de este proyecto, se convirtió en mi proceso de titulación, el cual abarca el tema de la salud mental y cómo éste afecta de manera física en adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Este proyecto, por su misma naturaleza, se ha evidenciado en la sociedad mexicana que está llena de estigmas y prejuicios como algo necesario de visibilizar y necesario de tocar. Por lo mismo, este proyecto, más que ser solamente parte de mi carrera, me gustaría llevarlo a una escala aún más grande para, si bien ser un proyecto de titulación, convertirse en esta visibilización que se necesita en la sociedad mexicana. De mi trabajo como artista visual dentro de la carrera, ha tocado temas desde la migración. Esta es una pintura al óleo, donde toco una de las razones por las cuales la migración se da. En este caso, es por los golpes de Estado, por las mismas batallas contra el gobierno que el pueblo tiende a llevar y cómo el mismo pueblo tiende a dividirse. Desde mi línea de trabajo de la salud mental, este es el inicio que dio a pie a mi proyecto de titulación actual, que es la manera en cómo la salud mental afecta de manera física. De la misma línea de la salud mental, tengo esta acuarela, al igual que la siguiente. Siguen tocando los temas de la salud mental, la depresión, que es a lo que más se ha estigmatizado. Dentro de la misma línea también tengo trabajo digital, series fotográficas intervenidas digitalmente de diferentes maneras. Esta serie es un conjunto que parte desde la ansiedad junto con la depresión y cómo existe esta deformación en los sentimientos, en el sentir físico. Y esto fue más que nada durante la pandemia. Luego, dentro de mi trabajo como artista visual dentro de la misma carrera, he abarcado el tema de lo que es la muerte y cómo ésta está presente dentro de la cultura mexicana, pero yo traté de abarcarla de una manera un poco más arraigada desde lo humano y nuestra necesidad de querer tener una explicación, querer idealizar un viaje en el más allá, pero se nos olvida que al mismo tiempo la muerte está presente todo el tiempo con nosotros como humanos. Está en nuestro día a día y nunca sabemos en qué momento esta muerte nos va a llevar, nos va a alcanzar o nos va a abrazar. Yo tuve un proceso de aceptación con ella, al aceptar que será mi eterna compañera y que es algo que está diario, no solamente en el Día de Muertos o al momento de los funerales. Y actualmente, en el medio del grabado igualmente, estoy llevando a cabo una serie de litografía sobre el amor romántico y cómo éste se impone de manera normal o obligatoria dentro de los niños y los medios audiovisuales.